Es muy fácil opinar, es muy fácil relatar, es muy fácil pronosticar o reflexionar sobre los problemas. Mucho más difícil, pero mucho más importante. Y es lo que venimos haciendo incansablemente en el año 2003, es resolver los problemas. Y eso es lo que venimos haciendo desde el año 2003 en adelante, resolviendo los problemas de la gente. No echándonos culpas, no discutiendo sobre ellos, no teorizando sobre ellos, sino agarrándolos y resolviéndolos. Y resolviéndolos con obras que transforman la vida de las mayorías populares. Eso es lo que nos caracterizó a nosotros desde el año 45 en adelante. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y es lo que venimos haciendo incansablemente con Cristina Fernández de Kirchner desde entonces hasta ahora. Para hacer esto, obviamente hace falta mucho trabajo, mucha gestión, hay que hacer planes, hay que hacer gestiones, hay que hacer expedientes, hay que hacer un montón de cosas. Pero también hace falta un presupuesto que asigne esas prioridades. Y esas precisamente son las principales tareas que tiene el Poder Legislativo. Que año con año, salvo cuando esos profetas del fracaso dejaban a Argentina sin presupuesto. Eso es lo que venimos haciendo y lo que viene haciendo específicamente, también centralmente en nuestro bloque de senadores con Miguel, defendiendo en el presupuesto precisamente estas cosas, defendiendo en ese presupuesto recursos para transformarse en obras. Recursos que son cordones cunetas, que son salitas de salud, que son escuelas, que son avenidas, que son calles, que son asfalto. Y por eso es tan importante, en estas próximas elecciones que hay en Río Negro, tienen que dar esta importantísima batalla, garantizar la victoria de este proyecto. Garantizarla por lo que significa esta elección, por lo que significa lo que viene, pero también garantizarla por el compañero que encabeza la fórmula. Porque Miguel Pichetto, mi compañero, mi amigo Miguel Pichetto, expresa como nadie este proyecto político, con el orgullo que sentimos cuando lo vemos en esos cierres memorables. Nunca voy a olvidar ese cierre de la 125, porque de alguna manera ahí se vio la política, la traición, la miseria y por otro lado la política de saber que uno ha venido acá a transformar la realidad y que lo demás son versos. Nosotros venimos a transformar las realidades y nos bancamos lo que sea por la patria. Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres.